Provechito ¿Estás ahorita? ¡Ya estoy lista! ¡Ya acabé! Es lo que vamos a hacer ahorita con mi esposa Aquí está la habitación Vamos pues entonces ¡Suscríbete! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más Seguimos por acá en Vidanta Seguimos, 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 seguimos Seguimos disfrutando de la vida y del amor por acá Miren, así es la vista de día por acá en Vidanta Muchísimas gracias a todos los que se suscribieron para mirar estos videitos ¡Eso! ¡Wow! Y pues así andamos, miren por acá No sé si les enseñé la habitación Ahorita no está como en buenas condiciones, ¿verdad? Aquí está la habitación Ahí está mi esposo Aquí estaba sentado mirando la televisión Esta es la salita Ese es el comedor Ahí está la cocina Aquí está Aquí está Estos son los baños No sé si ya les enseñé en el video anterior, la verdad Bueno, este es el baño Un baño nomás Ahí está Acá está la recámara La recámara tiene dos puertas Perdón el desastre Tiene esta de acá y esta que lleva a la sala y al comedor y a la cocina Que ya les había mostrado Pues me voy a llevar esta con mis lentes de sol Con mis lentes de sol Encina, mamá Encina Con mi sombrerote Bien turista Andale Bueno, pues ya encontramos lugar para estar Porque está lleno ahorita Y tú, amor Acércate para ti Ahí está la alberta Bueno, ya estamos aquí Ella nos instalamos Mi esposo trajo unas bebidas Allá de la habitación Y queremos ir al río lento Que se le llama el río lento Me quería llevar el celular Pero pues No traigo protector Pues así que pues nomás así como que les voy a enseñar Y ya Les voy a enseñar como tal la cosa Este es el río lento Ahí tomas tu salvadidas Y recorres todo, todo eso Hasta el final como que le das vuelta A la manzana Es lo que vamos a hacer ahorita con esto De regreso se retorna así Y bueno, qué lástima No les voy a poder como grabar Porque me da pendiente que se me vaya a mojar el celular Ya regresamos Regresamos del río Pues les digo, no grabé ni nada Pero ando mojada, ando mojada No creo que me anda No digo mojada bebé Este, déjenme ahorita les voy a enseñar un poquito más del río Mi esposo me pidió una margarita de mango Mira, andamos comiendo botana Y él tomándose su bebida que se preparó allá Me quiere emborrachar Me quiere emborrachar el hombre De chomas Así que no están poniendo tequila No, no sabe a tequila Le echaron un poquito ¿Qué tal? Ah, están fuertes Miren, ya agarré colorcito Me veo bien tropical Bien chula, bonita Me pides una hamburguesa y una Coca-Cola ¿Una hamburguesa y una Coca-Cola? ¿Quieres? Venimos a comer Estamos en la mesa grande No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ok, ya no Y me pides la hamburguesa ¿Cómo te hago? Ajá, ok Es que me estaba Me estaba diciendo Estaba preguntándome ¿Qué quería yo de tomar? Pues yo no puedo tomar nada Cuando voy a comer Y digo, no, pues ahí hay agua Así que pues ya ahorita Nada más me voy a pedir Lo que vamos a comer Me vamos a pedir hamburguesas Hamburguesas Porque ahorita son las 2 de la tarde Nos levantamos bien tarde No desayunamos ni nada Porque nos levantamos Bien tarde, bien tarde Ya ahorita ya se va de la comida Ya no hay desayunos Ni nada de eso Nada por el estilo Así que ahorita Va a ser comida Llegaron las hamburguesas Miren que rico se ve Ay no No, bechito Tres horas después Ahorita vamos a una cena Mi esposo hizo una reservación Mi esposo hizo una reservación Por motivo De nuestro aniversario Así que vamos a ir a comer Él me preguntó ¿Qué quería? Y pues yo quise comida china Es que hay un lugarcito por acá Que es un restaurante De comida china Entonces Él hizo la reservación Para cenar ahí Entonces por motivo De nuestro aniversario Él me está invitando Vamos pues entonces Yo me siento cansada Ya casi finaliza todo esto Ya casi casi regresamos a la casa Ya falta poquito Y bueno Pues vamos entonces Vamos entonces para allá Él nomás está esperando Que yo me arregle Que termine de arreglarme ¡Ya estoy lista! ¡Ya acabé! Miren Así voy Es un tipo palazo Bueno Vámonos pues A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart We want to chase the night Want to dance to the light Cause love from the sky Just two hearts running wild Never sing that sky And it's just begun Pues andamos haciendo tiempo Porque ya no tarda Y ya Pues venimos haciendo tiempo Porque ya no tarda Y ya se nos hace El tiempo Para ir allá ¿No? Al restaurante A la reservación Estamos aquí En el restaurante Pues Miren 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 Que bonita vista Nos dieron Hola amor Saluda Gracias mi esposa Gracias mi amor Aquí está nuestra mesa Y listos para comer Listos para cenar Con una hermosa vista No tarde ya empieza el show Miren Es bonito Miren eso Miren eso 50 aniversarios De vida alta Y 25 aniversarios De mi esposo y mi mujer Nos trajeron Una especialidad Una especialidad De la casa A ver amor ¿Qué tal está? ¿No está rico? Muy rico Es que dijo La muchacha Queda Ajonjolín Con alga Vamos a comerlo Pues Nos trajeron Tempura Tempura ¿Qué tal sabe? Ahí tendrán Una cucharita Para que puedas Tomar el caldito Con aquella Cucharita Que te tienen Que te llaman Cada vez que Agarras Pasta Absolve el caldito Con el gris ¿Qué tal es? Esa es saladito Esa es saladito Sí ¿Tú sabes qué? ¿Qué cocinan? ¿No gusta mucho? Así como que Si quieres tú ¿Vas a tener uno De mis platillos favoritos? Pues no ¿No sientes saladito? Este Lo agarras así ¿Esto qué es? Y te lo muerdes Lo muerdes Muérdelo un pedazo Sabe ahumado Muérdelo un pedazo Y lo vamos ¿Ricos o no? ¿Yo? Provechito Ay ya venimos De comer Venimos bien yéndose Y estuvo muy rico Sí Estuvo muy rico La verdad Gracias amor No me esperaba yo La La sorpresa De que No me esperaba Las velitas Nos llevaron Unas velitas Nos llevaron Una velita Un pastelito Ahí Y Wow Y dije yo ¿Cómo? Ahora ya vamos A la habitación Y bueno pues ya Mire ya venimos Bien llenos Ya mi esposo Me dio la sorpresa Del pastelito Con la velita Y todo eso Yo no me lo esperaba La verdad Y este Pues ya Venimos Satisfechos Ya mañana Nos vamos A la casita Bueno Elsa va a trabajar Y yo me voy a la casa Nomás que primero Vamos a ir a desayunar Y luego Voy a estar grabando Vamos a pasar acá A saludar a los gigantes Vamos A los gigantes A ver Ay no se ve No se ve nada Está oscuro Sí Miren 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 los gigantes ¿Cuántos son amor? Ocho Ocho gigantes Ocho Miren Están enormes La verdad que Si ustedes estuvieran aquí Se les erizaría la piel Sí Son muy famosos De aquí De Vidanta Miren eso Wow La primera vez que vine Se me erizó la piel La verdad Yo no tenía Como el valor De mirarlos Pero Pues ya ahorita Ya Ya los puedo ver Ya ¿Verdad amor? Wow Miren eso Están enormes Yo estoy del tamaño De su piel Así No es para que vean Yo estoy del tamaño De su pie De este pie Así estoy De ese tamaño Miren eso Miren eso Enormes Miren Yo estoy del tamaño De su pie Nomás para que vean ¿Me puedes grabar amor? Tú tienes el talón A ver Grábanlo Mira los huevos Que tiene ahí Son impresionantes La verdad Amigos Ya llegamos a la A la casa De verdad Ya llegamos A la habitación Amigos Ya estamos aquí En la habitación Ya estamos descansando Gracias a Dios Estamos bien satisfechos Yo me siento Soñada Soñada Me siento No saben Y bueno Estoy aquí con mi esposo En la camita Ya para descansar Ya mañana Ya nos vamos A hacer Las actividades Estoy cansada Mi esposo también Está cansado Por igual Alicia vino Aquí estuvo con nosotros Como hoy es día domingo Pues ella vino para acá Este vino con su novio Como cumplieron meses de novios Pues comieron en uno de los restaurantes aquí Aquí mismo en el hotel Pero pues ya acá Aquí ella se fue Por su lado Alicia tenía que irse Porque dejó su uniforme Y pues mañana va a ir a trabajar Y pues Y pues sí Pues sí se fue ella Pero disfrutó aquí con nosotros Y bueno Aquí estoy con mi esposa Descansando Estamos mirando una película A pasar en los últimos momentos Que se va a volver a repetir Primero día A ver si para la próxima semana Porque Alicia quiere venir para acá Entonces a lo mejor Y venimos Y les hago más videitos de estos Diosito me los bendiga Muchísimas gracias Cuídense mucho Los vemos para la próxima Para el próximo video No se lo pierdan Gracias por suscribirse Gracias por estar atentos a estos videitos Nos vemos Nos vemos para la próxima Aquí está mi esposo Aquí está Nos vemos Adiós No Les vamos al buffet Porque vamos a un buffet Vamos a desayunar Claro que sí Como no Y les voy enseñando el recorrido Está hermoso Vidante Es un lugar precioso Y bueno Miren Hay como que les voy enseñando ¿Verdad? Ahorita no hay gente Es el lugar que yo les estoy mostrando Este De noche De noche se llena Bastante De hecho Mi esposo me trajo ayer Y pues disfrutamos Disfrutamos Y bueno ya Pasando a otra cosa Pues les sigo contando Déjenme Me voy a adelantar Un poquito de mi historia No sé si Si ponerles un tiempo atrás Bueno Eso luego se los cuento ¿Ok? Ay porque yo soy chismosa Soy chismosa De veras Chismosa Se me la pasaron Dentro de la casa Todo el tiempo De veras que yo estoy Como interpretando Los personajes Que de veras Son de chisme a chisme Chismosos Que de veras Pero bueno Vamos a seguir El chisme no me gusta tantito Resulta que llegamos A la casa Del primo De mi esposo Bueno Él estaba viviendo Con su esposa Y bueno Nosotros llegamos ahí Él muy buena persona La verdad que este Muy buena gente Él nos atendió De maravilla Y bueno Ahí estuvimos Estuvimos ahí Viviendo En su casita Junto con mis hijos La verdad que mil disculpas Porque mis hijos Eran muy latosos Bueno En fin Me voy a saltar Esa partecita Yo ya quería Yo ya quería Amigos Ya Vivir aparte Y pues como les había Platicado en el video Anterior La vecina No sé cómo me la encontré Yo creo que fue cuando Llevé a mi hija a la escuela Que estaba yo inscribiéndola Porque toda una batalla Toda una batalla La verdad Pues de tanto que platicábamos Yo un día Yo le pregunté Si no conocí algún lugar De renta Porque Díjenme les digo No había un solo lugar Lo que pasa Lo que pasa es que había Muchísimos trabajadores Entonces ella me ofreció Un cuarto Bueno Les había dicho también Que ella había sacado Todas sus cosas Y bueno Pues para que yo Pues viviera ahí Con mis hijos Y con mi esposo Bueno Después de ahí Oigan Yo como estaba muy acostumbrada A poder frecuentar A mi mamá En Acapulco Yo la necesitaba bastante La verdad Mis hijos lloraban mucho por ella Para poder hablar con mi mamá Oigan Yo tenía que caminar bastante Ahí en ese lugar No había transporte público Tenía uno que tener Un carro propio Para poder transportarse Y pues nosotros Caminábamos prácticamente En el desierto Así como lo ven En el desierto Con mis niños Para poder hablar con mi mamá Hasta encontrar Un teléfono público Y compraba una tarjeta Amigos Recuerdo que la compraba De 20 pesos Así que la tarjeta Me tardaba muy poquito tiempo Y pues por lo tanto Hablaba muy poco tiempo Con mi mamá En la época del 2007 Por ahí 2007 Sí, 2007 2008 Aproximadamente Porque cuando vivíamos En Acapulco La pasábamos muy mal Al principio le sufrimos La verdad Como todo Anteriormente Cuando vivíamos en Acapulco Pues mi esposo Tuvo un trabajo En donde le pagaban Decentemente De hecho Su patrona Le confiaba la camioneta Y pues a todo dar ¿Verdad? Pero después de ahí Él decidió salirse Pues por asuntos personales Y todo un rollo Amigos Todo un rollo De verdad Pero eso es otra historia Y pues yo me ponía A vender tamales Me ponía a vender budín El chiste es que yo andaba Haciendo la luchita A partir de ahí Oigan Porque ya después Tuvimos que irnos Para el desierto Bueno Pues ya nos estamos Preparando para irnos Yo estoy preparando Las maletas Y ya todo Todo guardarlo Mi esposo fue Allá abajo Allá abajo Hacer el check out Y pues ya Nos vamos a casita A regresar La casa La pasamos muy bien Fue bastante bueno Pasarla juntos Y bueno Yo estoy feliz La verdad Me siento muy contenta Va a haber otra próxima vez Primero adiós Muchísimas gracias Por mirar Todas estas historias De la estancia Aquí en Vidanta Espero les haya servido Y este Para que cuando ustedes Quieran pasar sus vacaciones Hay descuento Y este Que vean Este Vean las facilidades Que hay Dentro de este lugar Y que ustedes puedan Disfrutar Es lo más maravilloso La verdad Que está muy tranquilo Te sana bastante Y yo voy Pero sigo Bastante bien Bastante bien Muchísimas gracias Gracias a todos Los que se están Suscribiendo Aquí Se les va a corresponder De la misma manera Probablemente En este momento En algún momento Pues no No estuve como mirando Sus historias Porque he estado acá Pero pues ya voy a regresar A la casita Y ya voy a estar allí Ya saben Mirando Mirando Todas sus historias Correspondiendo De la misma manera Así que pues Deja tu like Que voy a corresponder De la misma manera Y comparte el video Comenta debajito Muchísimas gracias Nos vemos Para la próxima Historia Marta Nisoblos Por cierto Que desayunamos Bien rico Como se dieron cuenta Mi esposito Como que si Ay no No sé Como que si bien Si yo la primera vez Pero no Pero no 25 años De casados Y bueno Como les iba diciendo Pues ya habiéndome Despedido Verdad Ya me voy a casita Como les había dicho Pues antes Antes amigos Antes de que yo Empezara a vender pan Pues yo vendía Tamales Ahí en Acapulco Vendía budín Y en fin Pues de esa manera Pues yo también Así le compraba Calzado a mis hijos Porque pues mi esposo Vendía garrafones De agua Incluso también Habíamos puesto Como una fábrica De agüitas de sabor Y todo eso Pero pues no funcionó Les digo A final de cuentas Pues nos fuimos A Sonora Que les digo Pues que es el Purpuritito Desierto Y pues ahí ya Como que nos levantamos Un poquito ¿Verdad? Y después de un tiempo Pues hubo subidas Y bajadas Bueno La mayor parte Del tiempo Nos la pasamos Allá en Sonora Mis hijos Crecieron ahí Ya después de un tiempo Estuvimos como Batallando Y bueno Pues yo empecé A vender pan Como ya se los había Platicado Pues yo vendía pan Pues ahorita Gracias a Dios Ya estamos bien Pero pues también La sufrimos amigos La sufrimos bastante Y es que hay que Sufrirla para poder Tenerla Y bueno Oigan Muchísimas gracias Oigan Ya nos vamos A la casita Yo voy a empezar A hacerles videos Desde la casita La verdad La pasé muy bonito Como ya se los había Platicado Mi esposo bien lindo Re bonito Re bonito Además Si te quieren más Y te espero al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!